El viento es que me llena, me llena de agua arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. Me quita la mano, el cuerpo empieza, mueve la cabeza y salve seguro. El viento es que me llena, me llena de agua arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. El viento es que me llena, me llena de agua arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. No me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza y salve seguro. Las manos arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. No me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza y salve seguro. El viento es que me llena, me llena de agua arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. El viento es que me llena, me llena de agua arriba, siendo una sola, dale la vuelta y salve seguro. No me canse ahora, que no se vuelve a pensar, tome la cabeza, danza cura, danza cura, la media vela, danza cura, la media vela, danza cura, no me canse ahora, que no se vuelve a pensar, tome la cabeza, danza cura.